Bueno, mientras que en Chiapas, las intensas lluvias han dejado afectaciones en diversas localidades. En San Cristóbal de las Casas se desbordó el río Amarillo y afectó a cientos de viviendas. Habitantes de 19 colonias de la periferia de San Cristóbal de las Casas resultaron afectados al desbordarse el río Amarillo y un arroyo luego de una fuerte lluvia que se registró la tarde de ayer domingo. Hasta el momento, las pérdidas materiales fueron las principales. Las lluvias provocaron el derribo de árboles. Uno de ellos cayó encima de un vehículo. Los principales daños fueron en la zona sur de la ciudad, en cuyas calles y avenidas se observaban vehículos varados. Se mojaron colchones, cobijas. Casi la mayor cosa sí se fregaron. Peor el otro vecinito que está aquí, de plano, el colchón, su cilindro, todo. Casi aquí se fregó toda la ciudad. Hace diez años igual se inmendó, pero cambios ya dos veces este año. Sí, dos veces, sí. En Tuxtla Gutiérrez, una casa ubicada a la orilla del arroyo Totopeste, colapsó al reblandecer la tierra. Los habitantes pudieron salvar la vida al salir a tiempo. Las lluvias en la capital afectaron colonias como Paraíso, Infonavit del Rosario, así como algunos negocios de la zona norte de la ciudad. Con información de Gaspar Romero, Imagen.